Bueno, el gusto es nuestro. Contanos un poco qué es lo que pasó y cuáles han sido las repercusiones después de que este video se hiciera viral. Bien, la verdad que uno ha tomado notificación de lo que ha sido esta agresión masiva, como se puede ver allí en el video, en pleno centro de la ciudad de Hernando, en la madrugada del día domingo, ya último, el pasado fin de semana, donde ocurrió este hecho. La verdad que, como decíamos, nos enteramos después, cuando se empezó a viralizar este y otro video, son dos videos los que están circulando por las redes o por los grupos de WhatsApp aquí en nuestra localidad, donde realmente la gente está preocupada por esta elevación de agresión y aquí hay que hacer un punto o un hincapié, que estamos viendo y observando en las imágenes a hombres y mujeres golpeándose como si fuese todos de una misma patota o algo por el estilo. Repito, esto fue en pleno centro. Hemos consultado al subcomisario de nuestra localidad, aquí en la ciudad de Hernando, con respecto a esto, y están en la misma situación que nosotros, enterándose de lo que pasó a través de un video y un día y medio después de haber casi ocurrido este hecho aquí en Hernando, en pleno centro de la ciudad de Hernando. Hernando, ¿se sabe cómo están las personas que son brutalmente golpeadas, su estado de salud, si han tenido alguna derivación médica? ¿Se sabe quiénes son? No hay registro con respecto a esto que hayan ingresado al hospital o a la clínica que tenemos, los nosopornios que tenemos en la ciudad de Hernando. Repito, tampoco nadie se ha llegado a la comisaría como para hacer algún tipo de denuncia, entonces realmente no hay ningún tipo de registro. En las imágenes uno intenta tratar de conocer, esto es una localidad relativamente pequeña y dentro de todo, como se dice en los pueblos del interior, nos conocemos todos. Sin embargo, no nos damos cuenta, hemos preguntado y hasta ahora no hemos tenido algunos nombres que nos puedan ayudar, pero sí no hubo con respecto a algún tipo de persona o hombre o mujer que pudiera haber llegado a algún nosocomio local para ser atendido. Sí, y también el sentido de la clandestinidad o no, ¿esto sucedió dentro de los horarios permitidos de reuniones, dentro de un bar permitido y habilitado como tal? A ver, esto ocurre fuera de un pub, que no sabemos si realmente estaban estas personas saliendo de este pub o algunas de ellas y otros pudieron haber llegado, eso no nos consta, la verdad que no lo sabemos, sí que está, eso que se ve justamente ahora de fondo allí, eso es el pub que está allí en pleno centro, lo que también estamos casi seguros es que no es el horario que está permitido, por lo menos para que estuviera abierto el pub, que no nos consta, porque tampoco vemos luces allí como para que pueda indicar que está abierto. Gracias Hernán Caudana por el contacto con Arriba Córdoba, la verdad que preocupa sobre todo el nivel de agresión y esperamos tener buenas novedades con respecto al estado de salud de las personas involucradas, muchas gracias. No, un verdadero placer y sí, realmente preocupa porque en los últimos fines de semana se habían visto o se habían escuchado algunas cositas de los jóvenes, pero esto es grave realmente y es muy grave.